Bueno, acá estamos con el Santi, llegamos a no sé qué parte, pero mire, me encantó. Yendo para Chacra, ¿no es cierto, hermano? Qué lindo, qué es esto, por Dios. Cómo me gusta, se alterará la parte esa que vimos, hostia, que yo te dije que acá había que venir para... Esto es re lindo, a mí me encantan, estas cosas son las que a mí me gustan. Con el cabro acá. O sea que nosotros acá, en ese lugar, doblamos para la izquierda y nos metimos al pedo en la City. Sí, ah, o lo que vamos deduciendo. Miren qué lindos los lugares, esto es como, no sé, viene por la celda. ¡Huele pelillo! Mirá, de copa a las entradas, che. Bicicleteando con mi hermano Santi Lozano. Ya empezaba a ponerse tipo de noticiero. Tipo de viajero traveler. Ah, ¿ves qué distinto andar acá? Ahora que ahí está la sombra, ¿viste? Por eso me cansé allá. Decía, otra vez no me cansé porque estaba anulado, estaba re lindo. Se supone que frenan, ¿ves? La gente respetuosa a los chiles. Qué lindo, sí, por acá pasamos esta casa, ¿verdad? Esta casa, la vimos, ¿verdad? Bueno, nada, eso, vamos en bicicleta. Acá con mi hermano Santiago Lozano. Estamos yendo hacia Luján, vamos a ver si llegamos. Y nada, yo le había dicho a él que este lugar lo quería venir a filmar porque está zarpado. Así que, corto video, más adelante una parte muy piola que me gusta y la seguimos.